hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación pues quiero compartir con ustedes parte de todo coleccionista ya sea una pieza que que de verdad añores tener para mí es uno de estos días que es una pieza que desde hace mucho tiempo quería obtener pero la verdad si está un poquito elevada y pues la pude comprar por por ebay y pues afortunadamente gané la subasta y pues vamos a dar vamos a darle para que vean de qué se trata esta pieza muy 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 para mí muy muy especial muy top porque pues digamos que uno crece con la saga de las películas y pues vamos a ver qué andas a ver cómo va primero pues el agradecimiento gracias por ordenar y pues vamos a ver de qué se trata y pues en primer lugar pues si viene más o menos protegido y eso es lo importante y pues a lo que tuje chencha y vean nada más la verdad yo les voy a ser honesto este esta pieza es un poquito difícil de encontrar ya que es de una como aquí está está dañada la caja un poco pero bueno vamos a ver qué qué show como pueden ver aquí en la caja dice back to the future estas esta pieza salió en en una comic con del 2011 si no si no mal recuerdo o si no mal sé y pues vamos a ver bueno vamos a ver todo alrededor pues digamos que esta es cartón entonces está no sé si dañado o despegado o no sé qué ondas pero la parte de aquí abajo pues está bien aquí dice back to the future y pues ahí está igual a vean nada más el empaque y en el súper protegida y pues la verdad que me gustó mucho de hecho ahí se ve la diferencia ahorita voy a ver si puedo destapar esta esta parte y si bien es aquí tengo otro para compararlo porque yo me puse a pensar y qué tal si si solamente cambiar en el carrito porque pues eso se puede puede ser entonces también me metí a investigar y este en especial es zamak y los vidrios transparentes y los vidrios transparentes esa es parte de la pues de la película no d de una de las escenas si la verdad está muy 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 padre y pues a ver vamos a saber si está para verlo a detalle y si se ve el no se si se alcanza a ver el zamak bueno aquí físicamente pues si se ve si se ve diferente al otro y pues por aquí tenía el otro para hacer una una pequeña comparación vean nada más como como viene más detallado el el de la comic con está muy 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 padre la verdad que que me quedé sorprendido desafortunadamente estas piezas no vienen enumeradas pero pues obvio que con todo lo que conlleva pues es una pieza la verdad no sé cuántas se hicieron pero vean nada más ahí ahí se alcanza a ver voy a ver si puedo hacer el zoom para esta la placa y pues el detalle en lo que les decía si está muy 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 diferente vaya con los con los detalles está un poquito más más detallado este se mira muy 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 digamos real en la cuestión de bien el el cableado que se le alcanza a ver pero muy bien la verdad creo que que vale mucho la pena la pena y pues por acá el el capelo el acrílico perdón pues dice back to the future y pues aquí está la donde la parte de la de la escena y pues la verdad que está está padre me quedé anonado y es una pieza que que quería tener en la colección como saben pues yo también soy fan de de esta tengo pues no sé si tenga todos bueno de lo que es la retro entertainment pues si tengo tengo todos y solamente me faltan algunas variantes pero pues ya ya caerán así es y pues aquí se se guarda y pues así así las cosas la verdad que son de esas piezas que que dices guau que bueno que que llegaron a la a la colección aquí dice para un adulto coleccionado la verdad muy muy bien ya nada más redactivo 111 y número 7 la verdad no sé por qué a qué se refiere pero está muy muy padre bueno si ni más ni menos aquí la dejamos espero les haya gustado tanto como a mí y pues todavía estoy emocionado así en términos está está bien la caja bueno si les gustó el video por favor dejen su su likeazo su like super like dice mi tocayo y pues ahí estamos nos vemos en la próxima bye 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 bye